Hola, hola, buenos días, gente. Hola, hola, buenos días, mi gente hermosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como han amanecido, esperamos. ¿Cómo están con bien? Esperamos hayan amanecido con bien. Nosotros, gracias a Dios, estamos bien. Miren que ya vamos a hacer un rico desayuno. Así es. Y miren, tenemos ya aquí el plátano de sancochado. Vamos a hacer unas tortitas de plátano, pero con frijolitos. Aquí tenemos los frijolitos, miren. Y lo vamos a acompañar con crema, ¿verdad? Este, ahorita se va a sacar el plátano y lo vamos a hacer como la masita, como tipo de empanada. Solo que no van a llevar aceite que se fríen así las empanadas, ¿verdad? Bastante aceite. Así es. Esta solo va a hacer, este, tortita así. ¿Cuál le vamos a pasar así? El trapito a la cacerola. Entonces, este, les vamos a estar desayunando hoy. Y a las niñas les gusta también. ¿Sí? ¿Verdad? No solo nosotros vamos a desayunar con eso, sino que también las niñas. Así es que miren, vamos a pelar el plátano. Y ya les vamos a seguir mostrando, gente. Así es, gente. Miren, mi gente, miren. Ya ahorita se va a hacer la masita. Vamos a usar ocho plátanos, gente. Ocho plátanos vamos a ancochar. Así es, gente. Y si, que estaba bien amarillo. Tenían uno ahí que ya estaba entre negrito, como negreando así. No, yo lo quiero bien amarillito y cavar. Bien amarillito lo dieron. Y miren. Es bien engaños. Y si, que a veces eso, eso que le ven un poquito en negrito en la casa, si que están más duros que eso. Pero ese es como de tocarlo. Pero como hay encerrado no es después. Así. Así aguardaste de otro modo. Sí. Pero ojalá no salga bonito. La masita. Vamos a deshacerla, gente. Y ya después ya les voy a mostrar que vamos a comenzar a hacer las tortitas. Así, gente. Vaya, miren, gente. Hoy sí creo que ya está caliente. Ya se ve bien. Vaya. Buenos días, mi gente. Aquí estoy. ¿Cómo me les ha ido esa gente linda? A esos mis niños y mis niñas lindas, preciosas. ¿Cómo han amanecido toda esa gente bonita? Yo creo que bien, ¿verdad? Han amanecido bien mis niños lindos. Y mis niñas. Para mí son mis seres queridos chiquitos, tiernitos. Para mí. Todos, todos, todos. Los de otros países y los de acá de nuestro país. Y ustedes también. Nos van a poner celosos. Ay. Yo venía a reclamar. Ustedes también son mis niñas lindas. Yo todos los amo, los quiero. Miren. Vengan a ayudarlos a hacer estas pupusitas de plátano. O rellenitas de plátano. O tortitas. Yo tortitas les di. O tortitas de plátano. Vengan a ayudarlos. Esto queda riquísimo. Se hacen con jamón. Se hacen con queso. Se hacen con frijolito. De cualquier. Mira, mira. Sí. Es que sí están cayendo. Dormir. En este palo sí caen hormigas. Miren. Digan cuántas van a querer para el desayuno. Con cremita. Y un desayuno. Y un cafecito. Diganlo, mi gente preciosa, bella. ¿Cuántas les vamos a preparar a ustedes? A dos al desayuno. ¿Con café? Ajá. Con café. Con crema. Y las rellenitas ya llevan frijoles. Rellenitas de plátano. No, vean. No queda bien. Tortitas. Tortitas de plátano. Ajá. Ay, las palomitas están contentas. Sí. Igual que estas palomitas de aquí. Y amanecen alegres, amanecen contentas, beba. Sí. Nosotros ya somos las mamás palomas. Sí. Es que es mamá de las palomitas. Vaya, miren. Ya están saliendo, miren. Toma, aquí está el saquecito. Miren. Ya van a salir estos también. Ya está. En vez de comerse un plátano frito, mejor se hacen así, miren, las tortitas. Y se comen. Ajá. Que no llevan grasa. Sí. Miren. Y ya llevan el poquitito de frijoles adentro. Ajá. Y esto tiene otro sabor, así va. Sí. No es el mismo sabor como hacerlo. Ajá. Comer el plátano frito. Es de otro modo. Ajá. Ay, tiene que me pega. Ajá. Y el café de la niña, hija. Ya se logre, sí. Ya se logre, sí. Vamos a hacer un cafecito. Miren, aquí está. Miren. Cafecito de puro. Este sí es puro, ¿verdad? De puro. No, puro café. No es como el que ya viene. Ya viene revuelto. A ver, con química. Ajá. Con química, ¿cómo es? Este solo lo llevan al molino y ya. Y como huele de rico. Sí. Y ya está. El polvo y cuando está hirviendo no se diga. O sea, que no dejan que salga el café así bien finito va en el molino. No. Si uno tiene que hacer esto. Ajá. Nosotros ponemos llevado el de nosotros muy finito, lo dejan. Ajá. Tienes que llevárselo con medio frangolito. Es que acuerda que hay ese tema ahí, hija. Ah, no importa. Cuando vos lo cosejas, lo colas y ya queda puro cafecito. Y el chingapillo ahí. Ajá. Pero es bien rico. Y ya queda mi cacerola, miren, porque se pegan en la otra ya. Sí. Sí. Se los pegaron una. Y ya tienen porque no usas a cacerolita por la cocina, que no me le cabían las nalgas allí, ¿verdad? Sí. Ajá. Y ahí se ocupó, pero es como para hacer cosas con juguito, ¿ya? Ajá. Con caldito. Ajá. Ajá. Así es, déjela ya hoy. Vaya, miren, gente, ya estuvieron las tortitas, miren. Miren, ¿cuántas tortitas no salieron? Tortitas de plátano con frijoles. Salieron dos, seis, ocho, diez, doce, catorce, seis, diecisiete. Y sin nada de grasa, mi gente. Ahorita vamos a hacer el cafecito. Para tres tazas, pero, o cuatro tazas. Para tres, porque usted va a tomar té. Yo puedo, yo tomo. Ay, hoy lo siento, pero no puedo tomar el café que me encanta. ¿Cuántas cucharadas, hija? Tres, pongan. Y así dos. Dos. Va a quedar, bueno, yo le voy a poner las tres. Yo que el día hice una taza con una cucharada y me quedó. Bien espeso. No, ralito. Ajá. Bueno, yo le puse tres. A ver cómo queda, ya va a estar el cafecito. Bueno, gente, vamos a terminar de preparar el cafecito, ¿verdad? Sí. Y nos vamos a poner a desayunar. Así es que ya les vamos a seguir mostrando y esperamos que les guste el video, nos sigan apoyando, ¿verdad? Así es, mi gente. Y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto, que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros, acompañándonos, haciendo las tortitas, las tortitas rellenas de frijoles con plátano. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros y espero que nos acompañen al desayuno. Así es. Que el Señor me los cuide y nos bendiga. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!